Cientos de estudiantes asistieron este miércoles a la jornada de inscripción convocada en la UIS para recibir el subsidio de descuento en las rutas de Metrolínea. Cuando éramos estudiantes de pronto de la UIS, una de las grandes reivindicaciones del movimiento estudiantil de los estudiantes era el subsidio al transporte, que nos permite ya no decidir entre comer y transportarnos, sino poder tener una educación completa con todas estas herramientas que nos brindan y hoy la Administración Municipal de Bucaramanga lo está haciendo realidad. El subsidio otorga el beneficio de un 50% de descuento en el valor de la tarifa actual hasta por dos pasajes diarios, de lunes a viernes. Los estudiantes reconocieron las bondades de esta iniciativa diseñada para aliviar el bolsillo de los jóvenes que se desplazan desde y hacia la universidad en los buses de Metrolínea. Pues la verdad me parece algo súper espectacular porque nos está ayudando a nosotros los estudiantes y a muchas personas a rebajar un poco y pues eso que nos queda de los pasajes, lo podemos invertir en cosas para la institución, pues en nuestros materiales, incluso en la alimentación, en nuestras casas y a nuestros padres. Este proyecto es resultado de una alianza entre la Alcaldía de Bucaramanga, Metrolínea y la UIS. Para acceder al subsidio se requiere cumplir con algunos requisitos que pueden consultarse en la página www.bucaramanga.gov.co. www.bucaramanga.gov.co.